¡Ahí se viene y si se anima no clava! Brillante cambio de juego. ¡Ah, la oportunidad que tiene para mandar el centro! Y llegó a la pelota y no le costó mucho. ¡Gron Posse puede ser! ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Y ahora tiene la mano! La verdad que está mejorando. Pueden abrir más la brecha si logran convertir este tiro de esquina. Desde el córner la juega el corto para su compañero. ¡No! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Pase bastante peligroso! ¡Vaya partido que está teniendo! ¡No hay pelota que lo supere! ¡Bajo mucha presión del rival! ¡Que no lo vaya a perder ahí! ¡Ojo! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Adiós! ¡Le dijo el defensor! ¡Qué balón metieron y la va a tener! ¡Se metió justo a tiempo! ¡Era buena la intención pero les cortan el balón! ¡Se viene bien pegadito la raya! ¡Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Había peligro y lo desarmaron ahí nomás! ¡Manda lejos este balón alejando el peligro de su área y saque de mano! ¡Por ahora se imponen los de atrás! ¡Santos! ¡La ha dejado la pelota justita el rival! ¡Avanza firme con el balón! ¡Escuchá Fernando cómo anima a su equipo para buscar el empate! ¡Qué manera de apretar esa afición! ¡Está de a punto desde la grada impulsando para igualar el marcador! Y sí señores, si con esta ayuda que le está dando el público en el empate en el partido, ya veremos lo que hacemos ¡Balón interceptado! ¡He completado la jugada! ¡Le queda poco al partido y no hay definición! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Oportuno el corte de la pelota! ¡Transporta el balón! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Afuera! ¡González! ¡Buena pelota regalada! ¡A la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Jones! ¡Ha estado sensacional el arquero! ¡Cerrando el partido se viene el cómper y puede ser de las últimas! ¡Crucial intervención para quedarse con la pelota! ¡Tiene mucho espacio por la banda ahora! ¡Esa fue buena! ¡Es en estos momentos que el árbitro señala el final del compromiso! ¡Es un towards pizza! ¡Si! ¡ Maori sea! ¡1 de zil outro! ¡ih Ар enquadre! ¡Si! ¡Yo mente- ¡Es un感じ! ¡Oh! ¡Buenca pregunta! ¡Esa es una ventaja! ¡Gracias!